Los hermanos López Veli de Antabamba y Gaby, la voz sublime del Perú Siempre con la huelía antabandina, caipipas, maipipas Todos se preguntan, ¿qué me está pasando? Todos se preguntan, ¿qué me está pasando? Desde el norte vengo, por mi antabandina Desde el norte vengo, por mi chuñachita Todos se preguntan, ¿qué me está pasando? Todos se preguntan, ¿qué me está pasando? Desde el norte vengo, por mi antabandina Desde el norte vengo, por mi chuñachita Por amargura, por Chauticale, siempre bailando la huelía Pedro Inga Peña, David Serrano López Toda la vida por Antabamba Cervecita blanca, yo estoy tomando Cervecita negra, yo estoy tomando Por mi antabandina, yo estoy tomando Por mi antabandina, yo estoy tomando Cervecita blanca, yo estoy tomando Cervecita blanca, yo estoy tomando Cervecita negra, yo estoy tomando Por mi antabandina, yo estoy tomando En memoria de Apolinario Serrano Félix Benigia López Córdoba Cantemos y bailemos Nuestra bailía antabandina Todo se pregunta, ¿a quién le está pasando? Todo se pregunta, ¿a quién le está pasando? Soy antabandino, para cualquierita Soy apurimendio, para cualquierita Todo se pregunta, ¿a quién le está pasando? Todo se pregunta, ¿a quién le está pasando? Soy antabandina, para cualquierita Soy apurimendio, para cualquierita Soy antabandina, para cualquier exposure Corecunia López Potente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!